Uno, profundo, ve muy profundo Encuentra el origen del cáncer en tu seno Y no necesitas esforzarte Porque tu mente es sabia Conoce donde fue Solo permite que ella te lleve Y cuéntame ¿Qué recuerdos llega a tu mente? ¿Qué sensaciones? Ahora revisa normas y ahí donde estás Pareciera de día o de noche De noche ¿Y qué está sucediendo ahí? No distingo nada Bien Revisa si esa noche tiene movimiento o está quieta Tiene movimiento Bien Y dime Es oscura Gris, blanca ¿Cómo es? Oscuro Bien Dime si hay alguna Emoción Ahí En esa oscuridad Siéntelo Nada más se ve que algo prende y apaga Bien Revisa cómo te sientes en esa oscuridad Tranquila Tranquila Angustiada En paz Triste Normal ¿Cómo te sientes ahí? Normal Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora vayamos Ahora vayamos Tus pies ¿Dónde los sientes que están? Si sientes que pisan una superficie blanda O es una superficie dura Siéntelos Siéntelos No los veas Dura Bien Y dime ¿Sientes que traes zapatos ahí? Ahora que estás pisando esa superficie dura O estás descalza Descalza Y dime Esa superficie dura ¿Está lisa O rugosa? ¿Cómo se siente? Rugosa ¿Se percibe alguna temperatura en tus pies? Fría Ok Ahora agudiza tu sentido del oído Y dime si algo se escucha ahí En esa oscuridad ¿Dónde estás parada? En esa superficie dura y rugosa ¿Dónde estás descalza? ¿Se escucha algo? No Ahora trata de subir muy lentamente por tus piernas Y dime ¿Traes algo en tus piernas? No Sigue subiendo Siente tus brazos Y dime si traes algo en tus brazos Y dime si traes algo en tus brazos, algo puesto Sí Ahora sigue subiendo Y siente tu cabello Dime de qué tamaño es ahí Corto Dime ahí En esa oscuridad Donde tus pies pisan algo frío Duro Rugoso Sientes que eres robusta o delgada Ahí en esa oscuridad ¿Delgada? ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante contarme? Es que no hay nada Ese espacio de la nada ¿Tiene esta amplia? ¿Es un espacio abierto? Sí Y esa luz que como que prendía y apagada ¿Sigue ahí? Sigue ¿Te quieres acercar un poco a ver qué eres? Siéntelo No solo veas Recuerda que los cieguitos No ven pero pueden atravesar toda la ciudad Está muy fuerte la luz Está muy fuerte la luz ¿Me quieres preguntar quién es esa luz? A veces responden por medio de pensamientos Pareciera que tú lo estás pensando pero no es así ¿Qué? Pues algo Dentro de la luz se ve algo Pregúnte medicalmente ¿Qué es o quién eres? ¿te quieresā? ¿Quién eres? No distingo ¿Y cuando haces la pregunta mentalmente ¿Qué llega a tu pensamiento? Como silueta ¿Y qué te contesta? No, nada ¿Sientes si en ese espacio oscuro está frío o está cómodo? ¿Está cómodo? Mentalmente, Nuno pídele por favor a tu guía que te lleve al lugar donde se originó el cáncer y que me permita a mí acompañarte mentalmente yo sé que no lo estás viendo pero él sí mentalmente habla de pídele que no lo estás haciendo que no lo estás viendo así no lo tenemos porque no lo estás viendo es obviamente pero no lo estás viendo y que me tenemos que siиком ¿Qué sucede ahí? Sigue la luz. Cuando pides mentalmente a tu día, ¿qué cambia? ¿Es más fuerte la luz o menos? Ahora, ahí en esa oscuridad, siente esa luz, solo siéntela, no la veas. Cuando nosotros sentimos, se percibe diferente, como si fueras un cieguito, cierra tus ojos ahí en esa oscuridad y siente esa luz y dime que sientes más calofrío. ¿Qué es calofrío? ¿Te gusta esa luz? ¿La sientes bien o no? Sí, la siento bien. ¿Y qué más está sucediendo? Nada más me encandila. Es que está muy fuerte. Bien. ¿Te gusta lo que te hace sentir esa luz? No. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta esa luz? No me deja ver nada. ¿Te hace sentir paz, tranquilidad o molestia? Molestia. Dile que se retire. ¿Qué hace? Diez menos. Diez menos. Nuevamente pídele a tu guía que por favor te lleve al origen del cáncer. A veces se presenta como figura humana, a veces no. Tienen muchas maneras de presentarse. A veces ni siquiera se presenta normal. Te llevan al lugar. En esta vida o en otra. Yo voy a contar del uno al tres. Y a donde te lleve tu mente. Ahí está bien. Uno. Ve más profundo. Dos. Que tu mente te lleve al origen de esto que hoy te pasa. Tres. Lo primero que llegue ahí. Lo primero que sientas, que imagines, que percibas y me dices que es. No se ve nada. ¿Y esa luz que pasa con ella? Sigue. Normalmente a la gente le gusta la luz cuando se acerca. ¿Por qué a ti no? Revisa. Porque me provoca calor. Ahora aléjate un poquito de esa luz que te provoca calor. Y mentalmente con tu mente. Pregúntale otra vez ¿Qué es? ¿O quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Te va a responder pero no como me escuchas a mí. Te va a responder como si tú pensaras la respuesta. Porque así es la comunicación psíquica. Lo primero que está llegando a tu mente al hacer esa pregunta ¿qué es? Parece una mujer Ajá ¿Pareciera joven o vieja? No muy joven Ajá Dicen que en la luz Norma todos los espíritus son jóvenes y al parecer sí es así ¿Qué hace o qué dice? Nada más está parada Ajá Pregúntale ¿Quién es? O mejor aún pregúntale ¿Por qué tú estás ahí? ¿Por qué tu mente te llevó ahí? No dice nada Dice un dicho que al buen entendedor pocas palabras ¿Qué te proyecta? ¿Qué te hace sentir su presencia? Me incomoda ¿Por qué? Me ve molesta ¿Esa mujer te mira molesta? Ajá Revisa si es alguna de las abuelas No Siente su energía ¿Por qué está ahí si no te dice nada si no ayuda y nada y no te lleva a ningún lugar? ¿Para qué se hace presente entonces? No entiendo ¿Hay nada más está? Pregúntale una vez más si no nos va a decir nada entonces nos vamos a alejar de ahí porque estamos ya perdiendo mucho tiempo Nada dice Muy bien entonces despídete de ella y vámonos a otro momento en tu vida Puede ser que busques algún momento de tu infancia o de tu juventud Puede ser a cualquier momento ni bueno ni malo ni triste ni feliz solo ubícate ahí en algún momento de tu infancia Voy a contar del uno al tres y vamos a ir a ese momento uno a un momento de tu infancia ni bueno ni malo dos tres lo primero que llegue bebé con pañales bebé con pañales y dónde estás ahí ando gateando y esa bebé se siente tranquila feliz triste sola contenta ¿cómo la sientes ahí? tranquila ahora trata de percibir qué aromas hay ahí ¿a qué huele? a comida ¿y qué están cocinando? como algo de caldo o algo así ok ¿y con quién estás ahí? parece un hombre ¿y tú andas gateando? sí ¿te sientes tranquila? sí ¿feliz o no? tranquila bien ¿y ese hombre que está ahí quién es? no sé no sé ¿y él dice algo? me ve contenta parece como mi papá con bigote ¿quieres aprovechar para darle un buen abrazo a papá? sí bien aprovecha entonces y puedes aprovechar de una vez para que sea bebé de pañales le pregunte con su mente si él se encuentra en la luz sí bien Norma quieres pedirle a papá que por favor te dé un abrazo bien grandote para que tomes de él la fuerza esa fuerza que te faltó para que tomes de él ese valor para enfrentar la vida actual lo quieres abrazar yo te ayudo date permiso de llorar porque eso es bueno date permiso eso está bien y dale un abrazo grande y dile papá tomo tu fuerza te reconozco como mi ancestro te doy un lugar en mi vida hoy te miro dile todas esas palabras Normita papá te reconozco como mi ancestro hoy te miro tomo de ti la fuerza la fuerza que más falta para sacar adelante a Toño a mi familia a mis nietos a mí misma y platicame Norma ¿qué hace? está llorando ¿por qué llora? ¿te dice por qué llora? pregúntale pregúntame pregúntale andra porque no puede estar conmigo ¿Lo quieres perdonar? Sí, dile a papá que lo perdones, que está bien Que así debía ser, que esté tranquilo ¿Y qué te dice? Que todo está bien Que todo está bien Pregúntale si él sabe del cáncer No Pregúntale nuevamente a papá Ahí se encuentra en la luz Sí Le quieres pedir que por favor solicite autorización Para que retire de ti la enfermedad en su totalidad Si es que el universo lo permite Si no interfiere con tu crecimiento y con tu evolución Sí ¿Lo autorizaron o no? Dice que sí Maravilloso Entonces entregale a papá el cáncer Él lo va a transformar en algo lindo Con tus manos espirituales Recógelo Mételo en una esfera En un triángulo En un cuadrado En la figura geométrica que tú decías Con tus manos etéreas o espirituales lo puedes hacer Revisa tu seno con mucho cuidado Conviértete en una pelotita de luz Para que sea más fácil Entra por aquí Entra por esta parte Y ayuda a papá A retirar todo el cáncer Y lo vas guardando con tus manos espirituales En esa figura geométrica la que escojas Y entregáselo Ya autorizaron, ya se puede Dile que esta es la mejor manera de ayudar Aunque no haya estado presente en tu vida Esta sí Y dime platicando ¿Qué hace? La está agarrando un... algo redondo Algo redondo Y el cáncer que estuviste retirando con su ayuda ¿Cómo es? ¿Tiene forma? ¿Color? ¿Qué características tiene? Nada más se ve algo negro ¿Tiene peso? Sí ¿Cómo cuánto peso? No mucho ¿Cómo un kilo de arroz? ¿Cómo un costal? ¿Al peso de una persona? No, un kilo ¿Cómo un kilo? Retira todo eso Y entrégaselo a papá Que él lo transforme en algo lindo Él sí puede Te dice algo Le está retirando el cáncer Veo sus manos mover Como que algo limpia Bien El que está En ese plano espiritual El que está limpiando eso Tú De este lado También ayuda Siente Visualiza Escucha Percibe Con todos tus sentidos Cómo se lleva ese cáncer No nada más tienes el sentido de la vista Utiliza todos Es muy importante utilizar todos También En ese plano espiritual Tienes 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 me dan unos dolores ¿y en dónde? en la axila encapsula en esa figurita como redonda encapsula retira ponlos ahí en esa figura geométrica y que papá siga ayudando ya autorizaron, ya se puede él como que me está limpiando algo ¿y en dónde? en el pecho cuando está limpiando ¿hay algo? sí, como un pañuelo blanco me da un poquito de calor mira qué bonito disfruta todo eso y mentalmente Norma agradece al universo y pone en tu corazón gratuito porque esos sentimientos bonitos son los que sanan a las personas los sentimientos de abandono los sentimientos de soledad son los que los enferman pon mucha gratitud ahí al universo al cosmos a tu papá a quien tú quieras a tu poder superior como tú lo concibas pero pon ahí y permite que papá siga haciendo su trabajo bonito y mentalmente pídele si es posible que te lleve al momento donde se originó el cáncer en esta línea o en el otro como que vamos caminando ¿y ese camino cómo es? hay flores es bonito y ahí tú eres grande o eres niña estoy más grande ¿y a dónde te llevo? estoy frente a una mujer ¿reconoces a esa mujer? sí ¿y quién es? es oliva ¿qué le quieres decir? nada nada más me ve ella ¿le quieres pedir perdón? por algo que hayas hecho o dicho que haya lastimado o herido su corazón ella está molesta ¿lo quieres hacer? con humildad con amor en tu corazón dile perdón 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 no significa ser amigas pedir perdón no significa someterse pedir perdón no significa perder tampoco es solamente liberarnos para eso se pide perdón no, ella está enojada dice que no tú cumples solamente y lo demás se lo entregamos al universo ¿qué quieres hacer? ¿quién sabe qué tanto dice? está diciendo muchas cosas vuélvele a pedir perdón nuevamente no, me amenaza ¿la quieres perdonar también? sí bien, entonces desde lo más profundo de tu corazón desde allí perdónala y libérala hoy te libero y hoy me libero de ti no, dice que va a hacer cosas que me va a correr que no me quiere cerca de Antonio que el universo se encargue que cuide a mi hijo congela esa imagen Norma congela esa imagen y retírate hacia atrás como si estuvieras en un cine congela esa imagen retírate un poco busca un lugar cómodo una silla una butaca y desde allá lejos observa lo que está sucediendo ahí veo que habla con muchas personas revisa revisa si ese sentimiento causó el cáncer sí ahora visualiza siente percibe cómo está ahí tu fuerza de vivir tu fuerza superior tu yo superior como tú lo concibes algunas personas algunas personas lo ven como un ángel algunas personas lo ven como una luz grande algunas personas le llaman padre otras personas le llaman Dios algunas personas le llaman universo algunas personas le llaman fuente a nosotros los humanos nos gusta ponerle muchos nombres a todo trae hacia ti tu fuerza tu fuerza universal tu poder superior como tú lo consigues ahí está bien tráelo ya y dime para ti cómo es tu fuerza universal o tu poder superior grande muy grande mira qué bonito y tiene forma cómo es no tiene forma pero se ve muy grande ahora con todo tu corazón con todo tu amor energéticamente toma oliva y entregásela pídele por favor a este cargo yo no puedo yo no sé entregale también a tu hijo entregale también a Toña entregale también el cáncer entregale también a tu mamá por favor a este cargo yo no sé yo no puedo y aunque oliva esté diciendo tantas cosas sí no se calla entregale a tu fuerza universal por favor a este cargo yo no puedo yo no sé y dime y dime qué hace tu fuerza universal tu poder superior con todo eso que le estás entregando lo tiene agarrado bien ahora sí repite mentalmente por favor hazte cargo y tú cumple con tu parte cuál es tu parte perdonar y pedir perdón porque eso es la liberación y también habla con tu hijo y también habla con Toña y también habla con Lauro para que hoy cierres un ciclo y todo quede bien en paz en armonía Antonio me habla y qué te dice que me espere dice que me quiere si en esta vida o en otra yo hice un pacto contigo una promesa un contrato hoy lo deshago tú quieres hacer eso ¿no? no significa dejarse de ver ni de quererse ni de amarse significa cortar karma si es que hubiera es que yo no quiero ir a problemas si en esta vida o en otra yo prometí juré si hice algún trato contigo él dice que sí que sí que sí juramos bien dile que en este momento te retractas porque ya fue suficiente ya aprendieron está llorando daré las gracias por todo lo que te digo no quiere se está hincando dice que no vuelve a repetir voy a repetir eso porque energéticamente estás cortando cadenas amarras y eso es bueno estar con la gente porque quieren estar no porque haya algo que cumplir si en esta vida o en otra yo hice un contrato contigo un convenio una promesa o un acuerdo hoy me retracto te libero y me libero que no quiere esto es un decreto no lo estamos preguntando pero él dice que no que no lo haga y tú le vas a hacer caso bien entonces vuelve a repetir eso que acabo de decir porque solamente le estamos avisando con todo tu amor porque así es como funciona amorosamente liberamos amorosamente nos liberamos no significa dejar de verse no significa dejar de tener contacto de recibir ayuda apoyo simplemente es dejarse en libertad eso es todo se quedó silencio serio ahora date la vuelta y sigue tu camino vamos a ver a donde más te lleva papá en una fiesta a una fiesta y ahí ¿qué festejan? se ve como feria caballitos algo así me subió ¿y ahí tú eres niña o grande? grande ¿y ahí te sientes contenta? sí disfruta de esa felicidad fuéntela me lleva nieve está lisa y tú te sientes contenta sí llénate de esa alegría mira qué bonito date permiso date permiso de que esa alegría te envuelva tu corazón tu cabeza tus pies tus brazos y sobre todo tus senos tu cuello con ese amor termina de retirar de sanar cualquier pequeña cosita que hubiera quedado ahí de cáncer el amor es el que sana el amor es el que salva pero nosotros somos tan necios que no podemos entenderlo ahora llena de ese amor de papá ¿te dice algo? no nada más está muy contento ríéndose mira qué bonito es que se oye la música disfruta eso siéntete feliz y hazle saber que ya lo perdonaste tú quieres hacer eso hoy normal sí porque yo estoy dando cosas por hecho habla con papá y dile que tú lo perdonas no sabemos los motivos que haya tenido para alejarse no importa ¿para quién cuéntate su historia? no él sí quiere decirlos escucha escucha entonces ¿qué te dice? que no quería darnos más pena por eso se va le quieres dar las gracias por haberlos cuidado de alguna forma sí y mientras tú lo estás perdonando sigue disfrutando de esa nieve y de sus caballitos siente la alegría de la compañía de la música y ahora dime ¿te lleva algo a otro lugar? andamos caminando quiere jugar con unos rifles ¿tiro al blanco? sí algo así eso ¿te pone contenta estar ahí? sí ¿cómo de cuántos años estás ahí? ocho bien ¿te sientes contenta de tener a papá? sí me trae de la mano mira que bonita mentalmente repitele muchas veces papá tomo de ti la fuerza papá tomo de ti la fuerza y sigue divirtiéndote mucho ¿te sientes feliz? ¿te sientes feliz? ¿no es mi padre? sí mira que afortunada eres es que por todo se ríe porque está feliz le gusta tu compañía ¿cierto? sí ¿cómo no le va a gustar? pero se le llenan los ojos de lágrimas ¿de la felicidad? tal vez pregúntale pregúntale dice que le puede ¿y eso qué significa mamá? ¿tú sabes? ¿tú sabes qué quiere decir con eso de que le puede? que le puede no estar conmigo pero dile que sí están y hasta se están divirtiendo ¿cómo no? ¿le quieres platicar a papá lo que sucedía con Laura? ¿no? pregúntale si ella sabe como espíritus podemos andar en todos lados y nos enteramos de muchas cosas dice que ya sabía ¿le quieres decir sobre de la culpa? lo puedes hacer en silencio o en voz alta como tú te sientas mejor dice que porque los hijos son los que estaban enojados conmigo ¿quieres perdonar a tus medios hermanos? tú sabes que perdonar no significa estar de acuerdo que perdonar no significa perder perdonarlos que el universo se encargue que el universo se encargue una tristeza en la sana conmigo esconder se encargue y se encargue por la verdad perdón ¿significa entonces que la culpa se va, Narva? sí permite entonces que se vaya y dime ¿a dónde más te lleva papá? andamos caminando ahí en la feria le quieres preguntar si es posible que te lleve al origen del miedo a los rayos primero debe de pedir autorización a la luz dice que sí bien excelente veamos dónde se origina ese miedo y cuéntame yo voy en un avión muy grande empieza a llover ahí ¿y ahí eres hombre o mujer? ¿mujer? ¿está lloviendo muy fuerte? sí escucha al capitán seguramente dará indicaciones dime si lo hace en mi idioma o en otro en otro ¿quieres repetir lo que él está diciendo? a ver si yo logro entender qué idioma es como árabe se oye algo así veo letras así como hindúes bien y dime ¿en ese avión vas sola? me refiero si llevas alguna compañía o no voy sola ¿está lloviendo mucho? sí bastante pero siguen las letras no sé qué dicen tú no sabes pero tu espíritu sí porque él es el sabio permite que les traduzca toda esa información está disponible para ti ahora eres capaz de recordarlo todo creo que dice algo de emergencia ¿qué hacen las azafatas? andan apuradas corren para todos lados ¿hay mucha gente en el avión? sí sí hay bastante gente ¿la gente hace algo? asustada ¿y tú? nomás veo por la ventana ¿cómo te llamas ahí? Clara ¿qué años sientes que es ahí Clara? como 1800 76 creo parece que caigo un rayo en el avión cortó un ala 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 está cayendo la gente grita flota flota sobre esa escena sal de ahí y flota sobre esa escena desde ahí arriba sígueme platicando qué sucede con Clara 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 está asustada recuerda tú estás afuera y desde arriba Clara está asustada algo traía en las manos ¿cómo qué? como un rosario algo un Cristo como quiere dejar algún mensaje ¿cuál es? le está escribiendo pero no sé ¿qué dice ese mensaje? perdón ¿y a quién le pide perdón? ¿y a quién le pide perdón? a su papá ¿y por qué a su papá? ¿qué fue lo que sucedió con él? se fue de como que se alejó de él ¿se distanció? sí y dime ¿clara muere ahí? sí ¿qué pasa con el avión? está estrellado ¿en dónde se estrella? entre arena hay pirámides y ahora que ya murió Clara ¿hacia dónde se dirige su espíritu? ¿va hacia la luz? sí ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo Clara? no ¿por qué? porque dice que no quiere irse ¿por qué? tiene que llevar algo a algún lugar y abraza una bolsa ¿chevisa qué es? joyas ¿te fijas cómo los apegos nos detienen Normita? ¿te fijas cómo los apegos nos apegamos a lo material nos apegamos a lo físico nos apegamos a las personas nos apegamos a las joyas nos apegamos a los bienes y eso nos interrumpen en nuestra evolución ¿te das cuenta? ahora dime si ya termina de llegar a la luz no, todavía no ¿dónde está? se ve con tierra se está quitando unos tapados de la cabeza se ve herida parece que se cae Norma habla con Clara explícale que va a tener nuevas vidas explícale que va a tener nuevas experiencias que esa solamente es una de tantas más que va a tener que es bueno que vaya hacia la luz para que no esté herida ni preocupada por lo que tiene que hacer ni apegada a su papá y a las joyas explícale que solo son aprendizajes nada más no necesita quedarse ahí ya dice adiós revisa cuando esté en la luz porque desde ahí le quiero hacer una pregunta ya Clara revisa esa vida si el universo lo permite y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿qué fuiste a aprender ahí? dice que no alejarse de las cosas que uno quiere no alejarse de las cosas que uno quiere cuando dice cosas se refiere a personas también a personas Clara ¿lo lograste o te faltó? dice que sí lo logró y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Norma que es tu misma esencia? que luche bueno Clara yo te doy las gracias por el mensaje por lo que mostraste hoy Norma ¿quieres pedirle a Clara que por favor solicite autorización a la luz y retire lo que es de ella el miedo a los rayos? ese le corresponde a ella no es de Norma eso es de una vida de 1876 sí 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 excelente ahora sí, entrégale ese miedo porque ese es de nombre ese es de clara mamita como se había quedado en la oscuridad pues ahí lo traes todo y ahora sí, ya que se ha llevado ese miedo dale las gracias y si no tiene más que decirte nos despedimos de ello yo también clara me despido de ti sigue tu proceso mayús que la paz del universo te acompañe siempre ¿ya te despediste? sí ¿hay algo más de ahí que me quieras contar? nada más el lugar está muy bonito ¿se siente bien? sí, muy bien ahí es donde van los espíritus una vez que se desencarnan ¿te das cuenta? descríbeme para que cuando llegue el día en que yo me desencarne esté tranquila y me gusta estar ahí normal platicame ¿cómo es? se ve un atardecer caluroso muy agradable el sol como que se está metiendo muy bonito está ¿y hay más? ¿personas ahí? sí, sí hay clara reconoce a alguien sí, saluda a algunas personas familiares no no sé si sean familiares es bonito entonces estar en la luz ¿todo está bien ahí? sí todo está bien maravilloso entonces ahora sí despídete porque ya es momento de regresar también despídete de papá despedir no solamente es un decir ¿cierto? porque siempre está ahí cuidando pídele que por favor se asegure papá mantente en la luz asegúrate siempre de estar en la luz porque desde allá sí me puedes ayudar desde la oscuridad desde allá no se puede ¿qué te dicen? me abraza siente su amor y vuelve a repetir mentalmente tomo tu fuerza como mi ancestro tomo tu fuerza esa nos corresponde la vida nos corresponde de la mamá del papá la fuerza y ahorita necesitamos fuerza y mucha vida mucho bienestar mucha salud ahora sí estás lista despídete porque vamos a regresar don Humberto yo también me despido de usted siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo siga acompañando siempre recuerde siempre estar en la luz desde ella puede ayudar a la familia estar lista para regresar ¿estás lista para regresar? ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo? me señala algo ¿qué es? algo como una caja ¿y qué hay ahí en esa caja? es un regalo mira qué hermoso ¿qué te va a dar regalar? te está regalando la fuerza dice que sí ¿te das cuenta qué maravillosa ¿la quieres tomar? sí entonces gracias le quieres preguntar a papá que revisa que revisa que revisa tu cuerpo energético y retire cualquier energía que no te corresponda que no sea tuya primero debe de pedir autorización a la luz yo voy a poner una lucecita en tu cabeza y así él identifica más fácil que él y dime que revise a ver si todo está en orden si todo está bien o hay algún alguna sombra ahí que él la retire dice que sí hay mi hija pídenle por favor que las retire para que vayan a donde le van ¿de dónde las retiran? del brazo ¿de cuál brazo? del derecho ¿de dónde más? pues se ve algo como que está en el pecho ok que retire todas esas energías que no te corresponden y todo ese lugar ese espacio que ocupaba esta energía que no te corresponde puedes ponerle un arcoiris flores salud bienestar armonía un paisaje lindo algo que te gusta mucho unas flores eso está bonito con muchas flores con el color con el color que te encanta esas negras con las seis y ahora tráete tu regalo guárdalo en tu corazón ponlo ahí siéntelo y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? ¿estás lista? no ¿qué está pasando ahí? Lauro parece que es Lauro ¿qué te dice? ¿está en la luz? no pregúntale a papá si quiere enseñarle a Lauro para dónde vivir a la luz cuando nosotros estamos en la luz ya no hay apelos ya no hay rencores ni tanta tontera que nosotros tenemos en este plan ¿qué quieres decir a la luz? a ver que se le quiere enseñar por dónde ir Laura ¿quieres perdonar a Lauro? sí y también le quieres pedir perdón por lo que hayas hecho o dicho que le lastimaron sí nada más se ríe muy bien ¿me quieres decir que tú sentías culpa? a ver ¿qué te dice? no dice que él no se fijó ahora dile que voltee hacia arriba que allá está la luz no puede estar aquí en la oscuridad yo también don Laura me despido de usted siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo acompañe dice adiós ahora sí Normita yo voy a empezar a contar del uno al cinco con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa ya en la noche cuando pongas tu cabeza en la almohada dormirás muy profundamente seguirá llegando información toda para tu bienestar toda para tu beneficio ahora has aprendido muchas cosas ahora te has liberado de muchas cosas ahora te traes el regalo que papá te dio la fuerza desde este día integras nuevo conocimiento a tu vida para tu fortaleza para tu bienestar para tu salud para tu alegría de vivir ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza ahí nosotros tenemos un chakra llena de luz balancea equilibra en la garganta tenemos otro llena de luz balancea en el pecho tenemos otro llena de luz balancea llena de luz balancea equilibra a la altura de los genitales tenemos otro llena de luz balancea equilibra estamos regresando uno en perfecta armonía en total bienestar confortablemente alerta y dueña de tu mente y de tu cuerpo dos estamos regresando te sientes muy ligerita tranquila pero sobre todo feliz traes a tu mente el recuerdo de papá en esa feria la nieve la convivencia tu regalo la alegría seguimos regresando dos tres muy tranquila feliz sabiendo que lo peor ya pasó cuatro estamos regresando cinco despierta bien feliz después de ese paseo con papá ¿cómo te sientes dormida? bien ¿tú te imaginabas que así iba a ser tu sesión? no, no me lo imaginaba así ¿qué te imaginabas tú? más así, más terrorífico todo bueno, sí fue terrorífico pero bueno, no tanto no tanto recuerda, hecho está si ya sabes los pensamientos que originaron ya hecho está, ya te mostraron, ya te enseñaron ya te dijeron ahora la parte que sigue es tuya mejorar tus pensamientos cómo alimentas tus pensamientos que siempre sean positivos, siempre en bienestar ¿sí? y cada vez alguna cosita es parte de la sanación esto que estoy sintiendo, parte de la sanación y siempre el enfoque positivo amorosamente positiva ¿estás lista entonces? parece que sí eso ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? no, agárrate borrosita nada más borrosita ay, te veo aferrado qué borrosita lo que tú decidas está bien cómo tú te sientas a gusto con la imagen borrosita pasa nada es que cuando Toño se dijeron que pixelado y se notaba muy bien le digo, dice Toño ¿qué vas a ver de estos temas? no, no, no precisamente si hay gente que sí le interesa no, creo que no lo que tú decidas tú tranquila sí, borrosa borrosita pero muy borrosa pero muy borrosa muy borrosa ¿qué es la fecha de hoy? ¿empezamos? 11 11 de julio junio 2017